Yo soy el Director General de Salud de Norte Central, Norte Central, comprendo, Santiago, Puerto Plata. Nosotros llegamos al poder hace, vamos a cumplir, cumplimos un año. Le ganamos, vamos a cumplir un año. Me voto ahora. Y nosotros le compramos un país administrativamente desfigurado. Las instituciones estaban manga por hombro aquí. Y cada director de su institución era el jefe de ella, hacía lo que le daba la gana y cómo le daba la gana. Y manejaba los fondos cómo le daba la gana. Y no cumplía con ningún proceso prediseñado para ejecución. Y en este año ustedes han visto todos los escándalos que han salido. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno quiere que eso no se repite. Y para no repetirse ha apretado los controles administrativos. Y aunque usted tenga la voluntad y el dinero, si usted no cumple un propósito administrativo, usted no puede ejecutar. Entonces, eso va en el entecibo, la burocracia en la toma de las decisiones. Y cuando usted ejecuta algo, usted no lo ejecuta por usted mismo. Usted tiene dos organismos aquí que controlan a todos los ministerios. Que es contraloría y tesoros. Usted no puede hacer ninguna ejecución presupuestaria que usted se imagine si el dinero no está garantizado por contraloría o por tesoros. Y usted no puede disponer de ninguna excepción si usted no cumple unos propósitos. A ustedes les tocó traer una donación en un proceso de rectificación administrativa. Y ese proceso de rectificación administrativa tiene que cumplir unos pasos que a veces son tortuosos y que no son lógicos. Que usted entiende desde la posición suya que eso no es lógico. Y le voy a poner un ejemplo simple que nosotros estamos viviendo en el Servicio Nacional de Salud. Los CPN o clínicas periféricas son instituciones que muchas veces están en la zona rural y que en los sitios donde nosotros los tenemos alquilados son sitios de composición familiar. Yo tengo este pedazo aquí. Yo soy el dueño de este. Yo te digo a ti, mi hijo, yo te voy a dar este pedazo. Haz lo que tú quieras. Y tú hiciste un establecimiento que yo te lo alquilé. Ese establecimiento que yo te lo alquilé ahora no tiene título de propiedad. Tú tienes 11 años pagándome un alquiler a mí. Pero esta administración dice que para usted ocupar un inmueble que no es suyo y usted pagar un alquiler, usted tiene que tener un título de propiedad. Y cuando yo voy a pagar a ese señor que no tiene el título de propiedad, la contraloría me dice, tú no lo puedes pagar. Él tiene que hacer unos pasos donde él justifique que él es dueño de ese pedazo. A veces la gente no lo entiende, lo deja para muy tarde, no hace la convocatoria de los vecinos. Te levantan un documento y te dice que ese pedazo sí realmente es tuyo y tú te pasas con el dinero tres o cuatro meses o cinco meses para pagar. Hasta que él entiende que él tiene que hacer eso. Usted va a comprar algo. Yo en la regional, yo quise comprar dos vehículos y pedí el permiso y tenía el dinero para pagar los dos vehículos y subí el proceso en octubre. ¿Tú sabes cuándo pude comprar dos vehículos? Hace 15 días. Porque cada vez que subía el proceso, había algo en compra y contrataciones que me decía que yo no lo podía. Pero no me dicen cómo yo hacerlo. Me dicen, no, eso no se puede. Haga tal cosa. Entonces la burocracia administrativa en una realidad de nosotros a desestar a este país porque lo que encontramos fue un desorden incalificable, está demasiado difícil. Y gente como ustedes que tienen el sentido de solidaridad, que tienen el sentido de honestidad incuestionable, se encuentran con una burocracia que hay que cumplir, que estaba legalmente predeterminada, pero que los incumbentes anteriores no la cumplieron. Y nosotros decidimos cumplir. Con el agravante de que el mando medio es un mando en la administración pública que usted no lo puede cambiar de la noche a la mañana, que es de un partido que patrocinó el desorden y que nos está torpedeando desde adentro. Porque en vez de decirnos a nosotros cómo hacer las cosas, lo único que nos hacen es que se nos señalan las fallas. Pero no me dicen cómo hacerlo. Yo voy a someter una vinculación de un empleado mío. Y si yo no pongo el expediente en orden, aunque estén todos los papeles, me lo devuelven, pero no me devolvían el expediente solo, ¿qué me devolvían? La lista de los otros 19 expedientes que estaban correctos, porque estaban en una sola hoja, y me devolvían uno. ¿Para qué? Para que se creara inconformidad en la responsabilidad política que nosotros tenemos. Y para crear una inconformidad ciudadana y decir que nosotros no servimos y que lo que nosotros es queremos cuestionarlo todo y entorpecer el proceso de solidaridad. Eso es lo que está pasando. Y eso es algo que ustedes tienen que entender. Porque si usted trae un fútbol, en el dos mil dieciocho, en el dos mil diecinueve, y con una firma, a usted le libraban el furgón, sin cumplir los procesos protocolares previstos en la ley de aduanas. De aduanas, nosotros no vamos a hacer eso. Hay que cumplirlo con todo. Como yo le digo a los médicos, ustedes tienen que trabajar, porque el médico en el sector público se malacostumbró al servicio. y en el hospital de niños, yo le dije a la directora que está aquí, que a mi mujer que es pediatra, le dije, ah, que la mina, tú la ve ahí, ella tiene que cumplir. Porque si ella no cumple, tú eres la responsable de eso. Y olvídate que la mujer vive. Porque aquí todo el mundo tiene que cumplir. Y nosotros estamos en un proceso de cumplimiento en todas las instituciones. Que eso genere dificultades y trabas. No lamentamos. Estamos en el camino para mejorar. Porque esa rigidez excesiva, en un momento determinado, tiene que flexibilizarse. Porque la dinámica tiene que continuar. Y usted tiene que cumplir. Las prácticas viejas con el sentido de legalidad que existe aquí. Para lo que tú dijiste, que tú quieres montar una clínica, un consultorio, a la fundación de ustedes, existe una estrategia que se llama la Alianza Público-Privada. Usted es lo que tiene que hacer el planteamiento. Que ustedes están dispuestos a dar y que nosotros estamos dispuestos a darle como servicio. Y hacer una alianza donde el que se beneficie sea el usuario. Ni se beneficie tú, ni me beneficie yo. Y ese mecanismo está. Que va a costar un tiempo y cumplir unos procesos burocráticos, para que sea. Hay que adaptarse a lo que sea. Pero el mecanismo está. Si ustedes quieren, ustedes lo que tienen que hacer es el planteamiento de lo que ustedes tienen, a que ustedes se comprometen y ver a lo que nosotros no comprometemos. Porque tenemos una limitación de recursos. Nosotros recibimos una salud pública en la peor condición del mundo. Donde se han votado todos los cuartos, donde se ha hecho la corrupción más grande que pudo haber existido en el sistema a través de la remodelación de los hospitales. Y el gobierno ahora está apretando. Porque no quiere que eso que pasó pase con nosotros. Entonces, todo ese proceso, señores, hay que entenderlo. Nosotros estamos para construir una sociedad diferente. Una sociedad donde nuestros hijos tengan la garantía de que este país se va a poder vivir. Donde haya la garantía de que yo cuando me vaya no me lleve los cuartos que no son míos. que yo sepa que tengo que actuar con responsabilidad porque me están vigilando y me van a caer atrás para mí. Independientemente del criterio y la formación y la formación que yo pueda tener. Como dije en un programa, hay muy buenos, todo el mundo que llegue es honesto. ¿Cuántos honestos no se han caído en el ejercicio de los padres? Lo que yo espero cuando vine ahí es que cuando yo salga esa presunción de honestidad se convierta en una realidad medita. Porque en mi casa me enseñaron y yo espero no traicionarme, ni a mí mismo ni traicionarme. No, yo quiero que ustedes entiendan que hay que tener paciencia, que hay que adaptarse a una realidad nueva, que nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con esa realidad y de ser receptivo para esos tipos que hacen falta. Pero eso tiene que cumplir con un propósito legal. Y a veces no es que el viceministro quiera ni que lo firme. Es que si existe una burocracia que va a aduana y aduana dice que no porque no cumplió con una burocracia, te lo devuelven para atrás. Y te lo devuelven y no te dicen qué hacer, no le dicen a él buca, buca qué hacer. Y puedo volver a mandar a otra vez y hacer de suar y devolver. Todo eso, señores, hay que entender. Pero ustedes pueden contar con que el gobierno que preside Luis Gabinadero, el Gabinete de Salud, donde está nuestra querida vicepresidente Raquel Peña y donde está nuestro ministro que es de aquí de Santiago, están en la mejor disposición de colaborar dentro del proceso de la legalidad y de la burocracia que el sistema nos permite. eso hay que entender. Eso hay que entender. Sofía va a estar Sofía. Sofía va a estar